A partir de ahora, y tal y como te comenté, estás a sus órdenes. Sus órdenes, señor. Bien. Se te ven mal, chaval. ¿Dónde eres? De Viana Pobolo, señor. Ah, bien. Buena tierra, Macheca. Buenas choricas. Buenas bolsillas. Pero y si viana, que ven en Galicia, señor. Claro, obrigado. Sí, claro, sí. Quiero saber si está, adentro. Bueno, hasta se ve. Pues a partir de ahora, siéntase usted como en su casa, ¿eh? Gracias, Alas. Muy amable. Vamos a ver, chaval. Tú no sabes quién será tu sobrino. No me vuelvas a logar, la puta cara. Te vienes para la cabeza, ¿eh? Que a la madre lo casca.